El diablo es una basura, el diablo no quiere que predique la palabra de Dios, pero esta es la explicación de la nueva religión. Te enseñé en el primer video quién son las nuevas religiones del mundo, las religiones de las siete religiones o diez religiones del mundo. Ahora, ¿qué es lo que el diablo quiere hacer para formar una nueva religión? Bueno, Satanás quiere levantar en el nombre de Jesucristo, para hacer la nueva religión, en el nombre de Jesús, él quiere levantar, hermanos, una nueva religión. Para que la nueva religión se empiece a llegar, para que muchos no han entendido esta palabra y esta palabra es muy profética. La gente de la tierra no adoran a Jesucristo. La Biblia los habla en Juan 14 que ellos rechazan el mundo. Ahora vamos a la palabra de Dios. Vamos a Juan 14. Estas son las escrituras que van con la palabra de Dios, nombre de Jesús. En Juan habla, los habla que el mundo rechazó a Jesucristo, Juan 14. Vamos a leer un poco de esta palabra esta noche. Ya se convirtió el video en dos, vamos a hacer algo, hay profético, más tarde convertimos los dos videos juntos. Pero lo vamos a hacer para que todos vean. Nombre de Jesús. Ahí va mi amigo a esta hora. Juan 14. Lo que pasa es que el otro teléfono se apaga muy rápido. Se dice, Jesucristo y el camino al Padre. Amén. Pero vamos a leer un poquito más la promesa del Espíritu Santo. Ok. Dice. Vamos, Juan 14.15. Si me amas, guardas mis mandamientos. Yo le ruego al Padre, que le daré el Consulador, para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de la verdad, en cual el mundo no puede recibir, porque no lo ven ni lo conocen. Pero vosotros lo conocen, porque morra en vosotros. Estaré con nosotros. No los voy a dejar huérfanos. Vengan a vosotros. Todavía un poco el mundo no me verá más, pero vosotros no me verás, porque yo vivo en vosotros también. Aquel día vosotros conocerán que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y vosotros, el que tiene mis mandamientos los guarda, es el que me ama. Y el que ama será el que amará por mi Padre, y lo amaré y manifestaré en él. Le dijo, le digo a Judas, ahora, vamos a leer, el mundo no conoce a Dios. ¿Cómo está la palabra? Ok. En Juan, capítulo 15, 18, habla la palabra. Si este mundo, voy a usar la palabra, la palabra que usen oberece, vamos a usar odio. Este mundo los odia, saben que a mí me odiaron entre vosotros. Si fueras de este mundo, el mundo amará a los suyos, pero porque son del mundo, sino que os llegarán al mundo. Por eso el mundo odia. Ahora, acuérdate de la palabra que te ha dicho, el silbo no es mayor, y el Señor, si el que me ha ido persiguido, también vosotros ha persiguido. El que guarda mi palabra, también lo guardaré vosotros. Amén. ¿Escuchaste la palabra, mis hermanos? Aquí nos está enseñando que el mundo te va a odiar, porque eres cristiano, porque amas a Jesucristo, porque tienes esa conexión con Dios. El mundo no quiere nada con Jesucristo. El mundo odia a Jesucristo. El mundo critica a Jesucristo. El mundo dice que Jesucristo es un profeta, que Jesucristo no es Dios, que Él es nada. Pero, mis hermanos, ahí es donde ellos fallan. Jesucristo es Dios. Y muchos todavía no han entendido. En la nueva religión del mundo, ellos van a ser una religión donde tú le puedes adorar a tus dioses en tus religiones, en tus creencias, en todos lugares. Y ese es el mismo Dios. Ese es el Dios del mundo, del universo, como ellos lo llaman. Ellos no lo llaman Jesús, no lo llaman el Señor, no lo llaman el Espíritu Santo, no llaman nada de eso. Ni Jehová, ni Yahweh, ni Yahshua, ni Adonai, ni Elohim, nada. Ellos llaman el Dios del universo o el universo. Entonces, lo que se está naciendo en el universo es Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás siempre quería ser Dios. Dios, para que tú entiendas esta palabra, tú tienes que recordar que había una batalla en el cielo antes que los humanos estaban en la tierra. Aleluya. Donde Satanás cogió un tercer de los ángeles del cielo para engañar a otros que él era Dios. Escucha esto, porque él quiere ser Dios. El pecado de Satanás es envidia, es celos, es envidia. Aleluya. Entonces, mis hermanos, por eso hubo una guerra en el cielo. Miguel Ancángel, de los ángeles de Dios, peleó contra Satanás. Y en el cielo no hubo lugar para Satanás y sus demonios y cayeron en la tierra. De Satanás llegó a la tierra y dice la palabra, yo sé, ¡Fuu! ¡Oh, uuu! Que viene la furia de Satanás al mundo. Y es lo que ha pasado. De ese lugar, Satanás ha levantado como ángel de la luz. Y engañando religiones. Y una de las religiones que podemos entender es la religión Islam. Islam fue la religión empezado por una persona que era, dicen que era un profeta Mohamed, que un ángel se apareció y le dijo de la religión. Pero no era Dios. No era un encuentro espiritual. ¿Era quién? Un ángel. Y nosotros conocemos la verdad que Satanás se pasa como ángel de la luz y su ministerio. Entonces, de ellos empezaron esa creencia. Los hinduismos que creen en diferentes dioses, maybe Satanás se pareció con todos sus dioses, todos sus demonios y creyeron que eran Dios. Es que Satanás lo que ha sido en el mundo entero, engañar, confundirse y pasarse por Dios. Pasarse por Dios, pasarse por el universo, por el Criador, pasarse como Él es todo. Pero no es nada. Él es una basura, Él es un mentiroso. Él engaña, confunde. Él no tiene poder, nada. El poder que la gente le dan en la tierra es cuando lo adoran, cuando lo glorifican, cuando le dan culto a Satanás, cuando piensan en Satanás, cuando están viviendo con la maldad, con el pecado, aleluya, cuando están haciendo lo contrario de lo que la Biblia dice, la rebeldía, la idolatría, aleluya, esta gente, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, le dan gloria al diablo. Entonces, lo que ha pasado es que en el mundo hay creencias que adoran a Satanás. Tenemos religiones de satanismo, aleluya. Tenemos religiones de otros dioses. Ahora, para que ustedes judíos que conozcan esta palabra, vamos al libro de Éxito, capítulo 20. Donde nos hablan que solamente hay un Dios y no hay otros dioses. Lo voy a leer por las Escrituras como el Espíritu Santo quiere que lo lee esta noche en el nombre de Jesucristo, para la gloria y la honra de Jesucristo. Seguimos con la palabra, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Gloria es por siempre el que vive por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Mira, hermanos, no se llama Jehová, se llama Jesucristo. Aprenda la verdad y no estés confundido. En el nombre poderoso de Cristo Jesús está la palabra. Dice, no te postre ante ellos. No de des culto, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso, que ha visto la maldad de tus padres sobre tus hijos de la tercera y cuarta generación, los que me odian. Haga misericordia miles a los que me aman y guarda mis mandamientos. Entonces, ahí vamos a leer un poquito más el 3. No tengas dioses ajenos delante de mí. No hagas imágenes de ninguna simigente de arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni abajo de las aguas, debajo de la tierra. Y no te postres ni le des culto. Ahora, la palabra está diciendo claramente que no tengas otros dioses. Pero el mundo entero tiene muchos dioses. Los chinos tienen muchos dioses. Los indios tienen, la India tiene muchos dioses. Hinduismo tiene muchos dioses, hermanos. Estamos viendo, como estaba enseñándole a todos ustedes, porque el video se cortó, pero porque el diablo es el diablo. Pero en el nombre de Jesucristo, el Señor está con nosotros. Espíritu Santo. Vamos a, de nuevo, a enseñar lo que el Señor me estaba enseñando y te enseña. Porque así tenemos que hacerlo. Normalmente, vamos a hacer esto, claro. Esos son los dioses paganos en India. Esos son los dioses paganos en India. La palabra, y esos son los dioses, Krishna. Más dioses, sí, los dioses paganos. Quiero que entienda. Los dioses paganos que enseñan al mundo entero a meditación. Ese es nuestro Jesucristo, por un ejemplo. Esa es la palabra del Padre y Abraham. Tenemos Jesucristo por la iglesia católica. Aquí están los dioses paganos. Aquí están las creencias de Islam. Aquí seguimos, porque aquí está el profeta Mohammed. Aquí está, no Jesucristo, está Jesucristo como el profeta, no Dios, como el profeta. Y está aquí, Jehová or Allah. Entonces, ahí estaba lo que estamos leyendo antes de los paganismos y todas las creencias de la brujería y todo lo del enemigo. Porque Dios quería que te enseñe esto. Amén. Ok, seguimos con lo que estamos predicando. Entonces, en el nombre de Jesucristo, entonces hay muchos dioses en el mundo que ya vimos hoy. Ahora, en el ejemplo, muchas creencias que Satanás ha levantado al mundo entero que creen en otros dioses. Ahora, en la nueva religión, donde muchos no han entendido, es donde van a formar todos esos dioses, todas sus creencias de la religión de la iglesia católica, de los judíos, del lintonismo, de las cosas del diablo, de las cosas de la brujería. Formar una nueva religión. Pero en esta religión, no existe Jesucristo como Dios y Salvador. Existe Jehová como el Señor, existe Ala como el Señor, existe Buda como el Señor, existe la Virgen María como una diosa, existe en el nombre de Jesucristo, Krishna de los dios de India, existe, estoy pensando en todos los dioses falsos, muchos que tienen en el nombre de Jesucristo, pero existen en el mundo entero. La nueva religión te va a enseñar que adoren a estos dioses. Entonces, como te enseñé temprano en el otro video, Bajalist es una fe que te enseña en el nombre de Jesucristo que Dios es uno, y todas las religiones es una, y todos los dioses de cada religión es el mismo Dios. Esa es la creencia de Satanás. Él te va a engañar en el nombre de Jesús a muchos, con lo que te estaba enseñando en el otro video de la muchacha del espiritualismo, de la yoga, de la meditación y la respiración que el Señor me puso a hablar. Los dos videos van juntos, pero los voy a poner juntos en el nombre de Jesús, pero lo tengo a hacer para la gloria y la honra de Jesucristo. Entonces, la nueva religión, la nueva creencia del enemigo es para engañar y confundir a muchos. Los que no conocen a Jesucristo, los que no conocen a Dios, los que no oran, los que no claman, los que no leen la Biblia, los que están ahí aprendiendo, yendo a las iglesias, y escuchando a los pastores, y a los profetas, y a los evangelistas, y a los silvos, y a las silvas. Y hay personas que conocen la palabra, y hay unos que son guiados por el Espíritu Santo, y unos guiados por demonios. Entonces, en el nombre de Jesucristo, la Biblia los dice claramente, que en estos últimos tiempos, la gente van a creer más la mentira de la verdad. Ese es el tiempo donde el Señor habla grandemente, que es el tiempo que el diablo no te engañe, que el diablo no te confunde, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, el Espíritu de la verdad que te habla, el discernimiento de reconocer lo bueno y lo malo. Pero el mundo te está enseñando una nueva religión, el mundo quiere ser Dios, Satanás quiere ser Dios por mucho tiempo, dice el Señor. Pero muchos hoy en día no saben cautivar, ¿por qué? Porque no leen la Biblia, y muchos se confunden, muchos no tienen ese guía del Espíritu Santo, muchos no abren su corazón a Jesucristo, como este hermano aquí que dice, ay, que Jehová reprende al diablo, pero en el nombre de Jesucristo no se llama Jehová. Ahí el diablo está engañado, como engaña a Yahweh, a Elohim, a Donai, a Yeshua. Todos estos nombres son inventados por el enemigo para engañar y confundir, pero el nombre, sobre todo nombre que tiene poder y la gloria, se llama Jesucristo, porque Satanás trata de reemplazar a Jesucristo, Satanás, conocen todas las religiones a Jesucristo, lo llaman profeta, lo llaman mensajador, pero el nombre de Jesucristo, Jesucristo es Dios, Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Afro y el Omega, el Prince de Paz, aleluya. Pero lo que ha pasado es que muchos hoy en día conocen la palabra Jehová por sus iglesias, la iglesia de Andura, la iglesia de México, la iglesia de Andura, hoy en día están enseñando esta palabra porque no tienen entendimiento del Espíritu Santo. La Biblia dice en Juan 14, 26, que el Padre manda al Espíritu Santo para dar testimonio de Jesucristo. El Espíritu Santo nunca da testimonio de Jehová. Nosotros no somos salvados por Jehová, nosotros somos salvados por la gracia de Jesucristo que derramó la sangre en la cruz de Calvario para que tú y yo seramos salvados, para que tú y yo conocemos la vida eterna. Y muchos hoy en día lo que no han entendido es creer en esta iglesia, creer en este pastor, creer en este profeta, creer en este apóstoles, creer en este evangelista, en este silbo, en este silba, este ateo, este mentiroso, en el nombre de Jesucristo. Pero la gente no lee la Biblia, no lee las Escrituras, no lee la palabra de Dios, no se llenan del Espíritu Santo, no están viviendo en santidad. Muchos están predicando la palabra de Dios de la santidad, están predicando que la ropa, la ropa, esto, que esto, las tradiciones, pero el Señor dice la palabra de Dios, cuerpo, alma, espíritu. Primero desde esencia, capítulo 5, 26, 5, 19, en el nombre de Jesucristo, aleluya. Entonces muchos no saben mirar la palabra, no conocen la palabra, no la estudian. Lo que ha pasado en estos tiempos, lo que Satanás ha formado es iglesia, bautismo, iglesia, iglesia católica, judía, mormons, testigo de Jehová. Todas estas iglesias, iglesias para confundir la gente en el nombre de Jesucristo, porque la gente no tiene discernimiento del Espíritu Santo. Se atacan, unos dicen, ay, se bautizan el nombre Padre, Hijo del Espíritu Santo, otros dicen, se bautizan el nombre de Jesucristo. ¿Tú crees que a Dios le importa estas palabras? La iglesia hoy son tontos, están peleando por creencias, pero la iglesia hoy en día no se preocupa que las almas conozcan a Jesucristo como Dios y Salvador, porque Jesucristo es el que salva, cambia, transforma, purifica en el nombre de Jesucristo. Todos hoy declaran Jehová, Jehová esto, Jehová esto, pero hoy en día no se dan cuenta que los mismos hermanos de Jehová viven en pobreza, no tienen bendición, el cielo de ellos no están abiertos a su favor, te engaña, te confunde, te dicen todo lo que tú quieres escuchar. ¿Por qué? Porque ustedes vienen de países pobres, no tienen carros, no tienen casas, no tienen dinero, no tienen trabajo, y hoy en día lo que el diablo tiene de decir es que Jehová te va a bendicir, que Jehová va a abrirle el cielo de favor, que Jehová te va a dar ese esposo, esa esposa, que Jehová te va a dar un matrimonio y nunca llega. ¿Por qué? Porque no conoce la verdad. Segundo de, primero de Corintios o segundo de Corintios 2.10 dice, porque no conocieron el amor de la verdad, no fueron salvados. El amor de la verdad se llama Jesucristo, el Dios que fue la cruz de Calvario, el que murió, el que lo crucificaron, le pegaron, lo maltrataron, lo condenaron, y en el nombre poderoso de Cristo Jesús está sentado en la derecha del Padre. Ese es Dios, aleluya, ¿por qué Satanás no quiere que aprenda eso? ¿Por qué Satanás quiere que solamente declare Jehová, o que declare Yahweh, o que declare Elohim, o declare Adonai, o Yahweh, Yahshua? Porque Satanás no quiere que tú conozcas el nombre, sobre todo nombre, el nombre de poder, el nombre de la gloria, el nombre que hoy dice la palabra de Dios en Santiago 2.26, que los demonios creen y tiemblan, por eso Satanás se apareció a Jesucristo en la tentación después de los 40 días y 40 noches en el desierto, porque Satanás conoce que Jesús es Dios. Y ustedes en la iglesia no conocen que Jesús es Dios. Están declarando Jehová, están escuchando a sus pastores. Sí, hay Biblias que dicen Jehová, pero tienes que aprender a hablar con el Espíritu Santo. Tienes que aprender a hablarle a Dios, decir, Señor, el nombre Jehová es tu nombre, sí o no. El Señor te va a contestar, el Señor te habla, aleluya. Y muchos hoy en día tienen miedo, tienen temor a hablar con Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo del Espíritu se preocupa por las cosas espirituales. El Hijo del Espíritu se preocupa por la palabra y las escrituras. El diablo está enseñando al mundo entero de la nueva religión, de las nuevas creencias, de lo que el mundo ha hablado para convertir a una religión del mundo, para preparar el camino del Antecristo, para que la gente reciba la marca de la bestia, para que la gente se va a ir al infierno, para que la gente se queme en el infierno noche y día por toda eternidad. ¿Por qué? Porque no escucharon la palabra de Dios. El Señor los habla, Hechos 3, 19, dice, Arrepiéntate y conviértete a Rabazó, Karamasham, Taramadá. Y el Señor te dice esta noche, hoy en día tú has conocido la verdad. Jesús dice en Juan 14, dice, porque yo vine, no tienes excusa de tu pecado, aleluya. Y hoy en día muchos están tratando a reemplazar a Jesucristo con Jehová. Dicen otros, dicen, ay, Jehová es Jesucristo y Jesucristo es Jehová. No, hermanos, no es. Porque Juan 3, 16, dice, que el Padre amó el mundo, mandó su único Hijo, y el que cree en Él será salvado, aleluya. Sabemos que dice la palabra es que el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Pero Jesucristo nunca llamó a Él Jehová. Ustedes lo llaman en la tierra porque no tienen discernimiento del Espíritu Santo. ¿Ustedes no conocen que Jesucristo dice el Padre Celestial? Por eso gente lo llaman papá. Porque conocen que Él es el Padre Eterno, el Criador. Aleluya. Conocen la verdad. Y muchos hoy en día no conocen la verdad porque se engañan, se confunden. Escuchan a este profeta, escúchale a este apóstol, escúchale a este pastor, escúchale a este hermano o hermana, este culto, esta iglesia. Y se confunden, se confunden, se confunden. Y Satanás se ríe de ti. Satanás se burla de ti. Dice, ¿cuántas confusiones, cuántos demonios están en esa iglesia cristiana? ¿Cuántos demonios se están confundiendo? ¿Por qué? Porque los cristianos hoy en estos últimos tiempos no leen la Biblia, no oran, no claman, no se meten en el Espíritu. Y muchos cristianos hoy en día no conocen la palabra del profeta porque el profeta no habla de bendición. El profeta no habla de milagros. El profeta habla que la venida de Jesucristo se acerca, que es tiempo de arrepentirse porque él es Dios. Aleluya. Viene por una iglesia sin manchas, sin arrugas. Lo que Satanás te enseña es que hay una nueva religión que te va a curar cáncer, los problemas de la mente, problemas del dolor, del corazón, la droga, la envivida y todo porque lo leí antes en el otro video. Pero lo que no ha entendido muchos hermanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que el Señor de Señor te está advertiendo, el Señor te ha hablado que en dos mil veinticuatro viene la nueva religión, que la iglesia católica va a empezar la nueva religión con los trece cesadortes que tienen. Pero la iglesia no cautiva, la iglesia no escucha, la iglesia no entiende la palabra del Señor. Ellos quieren ver milagros, quieren ver oración contrario, quieren ver bendiciones. Pero el Señor los está diciendo, Satanás en su plan, los está revelando el Espíritu Santo, engañar el mundo entero, engañar el mundo entero, que se olviden de Jesucristo, que se olviden del Rey de Reyes, que se convienen que Dios es Jesús, que lo llamen hoy un profeta, que lo llamen un mensajador, que lo llamen solamente hijo de Dios, pero el diablo lo que es o lo que quiere, le quiere quitar la fama de Jesucristo. Pero nosotros predicamos a Jesucristo porque el Espíritu Santo dentro de nosotros habla de Jesucristo. Jesucristo. Nosotros no somos como la iglesia de Jehová, engañando, confundiendo, durmiendo la gente, robando el dinero, y hacían estafadores, mentirosos, ¿con qué? Con diezmo, con ofrenda. ¿Por qué? Porque la gente no saben leer la Biblia, no saben defenderse, la gente no saben orar, la gente no saben clamar, la gente no saben llorarle a Dios. Dios, Dios lo que quiere en la tierra es que tú le llores, tenga esa relación con Dios, y el Señor te va a salvar, te va a proteger del peligro de lo que viene para la tierra, aleluya. Los que dicen la palabra de Dios, mis ovejas escuchan mi voz. ¿Cuántos hoy en día escuchan la voz de Dios? ¿Cuántos hoy en día están hablando con el Padre, están orando, están clamando, están pidiendo, están llorando, se están humillando, aleluya? ¿O cuántos hoy en día son hipócritas que lo dicen? Ah, yo oro, yo ayuno, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo estoy bien. Una cosa es hacerlo de corazón y otra cosa es hacerlo de tu boca. El Señor no quiere hipócritas, el Señor quiere gente que levanten el reino de los cielos. Levantar los reinos de los cielos es hacer cosas proféticas, es vivir en el Espíritu, es cautivar la palabra, es revelar las altamañas del diablo al mundo entero para que la iglesia hoy se levante, que la iglesia no crea la nueva religión con los que, con los mismos judíos, que los judíos, ¿eh? ¿Qué están enseñando? Los judíos te están enseñando a meritar, los judíos te están enseñando de la reencarnación, los judíos te están enseñando de la calma, los judíos te están enseñando nuevas creencias, nuevas palabras, el diablo es el padre de mentira, iglesia despierta, porque Satanás está convirtiendo la iglesia católica. La religión islam, la religión hinduismo, la religión budismo, la religión cristianismo, la religión de los brujos, la religión de los wicca, la religión de satanismo, no satanismo, asitinismo, bajalist, cosas que son de otros nombres de India. Satanás lo que quiere ser es, ¿adore un Dios? Si tu Dios es Krishna de India, ese es Jesucristo. Si tu Dios es Jehová de los ejércitos de los judíos, ese es Jesucristo. Si tu Dios es la Virgen María, ese es el mismo Dios. Por eso la iglesia católica enseñó al mundo entero, Dios está donde quiera, también Dios está en el ídalo, también Dios está en la imagen, también Dios está ahí en tu casa. Hoy en día la gente no ha entendido. Un ídalo, para que muchos no entiendan, un ídalo es algo. Esta es una botella de jugo o de soda o de aistín. Hay gente que van a mirar esto como un Dios. Se arrodillan, se postran, le oran, le dan culto. Esa es la palabra culto, representa darle atención a algo que no es Dios. La Biblia dice que Dios es celoso, es fuerte y celoso. Y bien celoso, Dios tiene la atención que usted conozca al verdadero Dios. Y toda la gente en la tierra. Cada uno, sí, dicen muchos hermanos, vamos a orar por este hermano, vamos a orar por esta hermana, vamos a orar por esto. Pero si Dios te indica. Usted no puede orar como un deporte si Dios no te dice nada. Aleluya. Tiene que haber una confirmación del Padre. Y si el Padre no te habla, tienes que aprender a ponerte bien con Dios. Tienes que nacer de nuevo. Como dice la palabra Dios en Juan 7, 3. Sí, no, 3, 7, perdóname. Si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Que enseña la nueva religión del mundo. Que también necesitas nacer de nuevo. También la nueva religión habla del amor. La nueva religión que habla de curando enfermedades. Santo Dios. No, Jesucristo, el Espíritu Santo, no cura enfermedades. Jesucristo, el Espíritu Santo, no enseña del amor. Jesucristo no dice que tenemos que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Dios, es que el diablo también es el padre de mentira. Es imitador. Es falso. Él vino a confundir a muchos. Y ha confundido a muchos. En estos últimos tiempos tenemos que tener cuidado. Cualquier persona que dice que es profesor, coach, profesor espiritual. La palabra espiritual hoy no significa el Espíritu Santo para muchos. Espiritual significa los demonios, los espíritus de los demonios. De la buena energía, de la mala energía, todo eso no viene de Dios. Eso no es de Dios para nada. Lo que la Biblia dice, que hay un Dios, está Satanás, está los demonios, está los ángeles. Está el sacrificio de Jesucristo que murió en la cruz de Calvario, que rusecitó. Que Jesucristo no está en la cruz de Calvario. Aleluya. Que no está muerto. Él está en el cielo con sus ángeles, con su gloria. Esa es la creencia de nosotros. Que tenemos que pedir perdón. Que tenemos que perdonar a los que nos ofendieron. Que tenemos que orar por los otros. Aleluya. La creencia que nos enseña que vivimos en santidad. Vemos el rostro de Dios. Pero la creencia nueva te dice, ay, si tú haces esta meditación. O si tú haces este ejercicio de respirando. Porque cuando ellos empiezan a hacer su meditación en la yoga. Ellos están hablando con dioses. Y los dioses no son dioses. La palabra de Dios los dice en 1 Corintios 10. Capítulo 10 dice que los ídolos son demonios. Y los demonios en el nombre de Jesucristo son los guías espirituales en la yoga. ¿Para qué vamos a meditar con demonios? ¿Para qué le vamos a hablar a los demonios? Tú no viste lo que estaba enseñando la señora en el nombre de Jesucristo de meritar. Escucha esto. De meritar. Que eres judío y es meritando. Pero ¿meritando a quién? A Jesucristo. A Dios. A Dios del universo. Al universo. Ellos creen que el dios de ellos se llama el universo. Amén. Gloria a Dios. Él sabe la palabra. Se llama mero físico. Pero también se llama la creencia de balas. Balas es la creencia que dicen que hay un dios. Una religión. Todos los dioses de cada religión convierten a un dios. Una religión. Un dios. Esa es la creencia de que viene de Persia. Que viene un hombre de 1812. Que él habló y informó esto en la creencia. Y el mundo hoy con la metifística que están hablando. Que es viviendo dentro de tu cuerpo. Viviendo dentro de tus pensamientos. Visual. Sí hermanos. Esa es la nueva religión. Esa es la nueva creencia. Pero lo que el señor ha enseñado. Es la nueva religión. Viene de las antiguas creencias. De las antiguas religiones. De las nuevas. De las creencias del antiguo. Pero lo que hizo el diablo. Es convertir en una nueva religión. Para engañar y confundir. Si te dijo esta palabra. Te lo voy a leer de nuevo. Porque el señor quiere que lo lea de nuevo. Lo voy a leer. Aquí tengo una palabra. De la metifísica. Lo que ellos hablan. Y ya que este hermano sabe. En los besos vamos a hablar de nuevo. Dice. New Jersey. Sábado 20 de enero de 2024. La abuelita Yaga. Yosuka. Su hermanita. Para conectarlos más profundo. De nuestro ser. No es ahora. Antes de sus terapias. Y no es espiritualmente. De la manera dramática. Escuchamos leer todo esto. Este molecule. Es sin duda. Sustancia más sagrada. Que existe sobre la tierra. El efecto de introspección. Y entendimiento. De la violación. De la conciencia. De la medicina. Dura por varios días. Después de su ingreso. Se están comiendo algo. Que van a creer. Que van a tener todo esto. Y mira lo que dice. Lo que hace. La continuación de esta lista. Son los beneficios. Que comproban. De esta medicina. O sea. Están vendiendo una medicina. Que se pone en el cuerpo. Que dicen. Que es la mejor cosa de la tierra. Y te va a decir. Lo que están creyendo. Esto va a liberar. De las cargas. De la conciencia. Y inconsciencia. Permite un descanso mayor. Para dormir. Relajación. Física. Y mentalidad. Ayuda. A curar. Enfermedades. Psicomáticas. Puedes atacar. Peseadermitas. Físicos. Decedidas. Del plano. Astralia. Ayuda. Entender. El significante. De la meditación. Afrentar. Los temores. De ira. Celos. Envidias. Etcétera. Profunda. La liberación. De las cargas. Tromáticas. Emociones. Se activa. Intóxicas. Granapanía. Estimo. El sistema. Y lógico. Te conecta. Con tu alma. Dentro. De tu cuerpo. Deja a un lado. Los medios. Y los miedos. Progumaciones. Y negativas. Libras. Tu pasado. Das libertad. Paz. Y en tu mente. Abres. Abres tu corazón. Profundo. Oiga esto. Sentimiento. De volver. De nacer. Aleluya. Eso no es la misma creencia. Que tienes. Nacer de nuevo. Amén. Resista. La mente. El cuerpo. Y el espíritu. Descubrir. El propósito. De la vida. Controlar. Tus pensamientos. Mejorar las relaciones. Activación del tercer ojo. Ahí está. Gracias hermano. Gloria a Dios. Dios se bendiga en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. El hundo del amor propio. Alivo del dolor físico y mentalidad. Eliminación del estrés. Encuentrar con respuestas. Realidades y verdaderas. Desciendo del fondo de tu ser. Comunicación con otras. Intendidades espirituales. Otros demonios. Otros dioses. Para muchos que entiendan. De claridad a la mente. A ideas. Hace muchas. Meses después de probar. Unos doces. De dar confianza. Fuerza de voluntad. Descubre a un Dios. Dentro de ti mismo. Ah. Dentro de Dios. Hay un Dios dentro de ti. Otras palabras. Te conviertes a un Dios. Como la iglesia católica. Ha enseñado a muchos. Gran ayuda. En dramáticos. Para bloquear mentalidades. Ahora escucha las cosas. Bien lindas. Que el diablo le promete. Al mundo entero. Con esta nueva religión. Bloquea las mentalidades. Emociones espirituales. Fatiga crónica. Adicción a las drogas. Adicción a la aeronina. Adicciones a la nicotina. Y la marihuana. Adicciones al alcohol. Adicciones a las pastillas. Para el dolor. Adicciones. Con palmentos psicólogos. Adicciones emocionales. Y amorosas. Adicciones de comida. Y azúcar. El estrés. Depresión. Depresión. Pasta el partivo. Después de que tienen un bebé. Desorden de hiperactividad. Y defectos de atención. El ADD. Y el ADD. El otro. Tóxicos del cuerpo. Adicciones de antideprimidos. Estar deprimidos. Desamor. Endometrialistas. Caritalisis. Percialistis. Despersonalizaciones. Y desrelegaciones. Epitaires. Mira. Te está ocurriendo enfermedades sexuales. ¿Quién no quiere la nueva religión? Amén. Descomidos. Olmanias. Ansiedad social. Fobias. Elpis. Complejos y disfuncionados sexual. Transforma tu ansiedad. Transforma tu pánico. Transforma tu personalidad. Desorden. Obseso. Compresiones. Busca personas experimentales y realidades. Una terapia con esta medicina. Regala de la madre de la tierra. Mira. No es Jesucristo. No es el padre eterno. Es la madre de la tierra. El universo. Como te dije. La explicación de la conciencia de los humanos en hecho. Unita un cambio de vibración. De amor. Programas. Protidigamas. No dejes. No des todo. Amén. No debes todo tu energía y esperanza a los gobiernos. Gobiernos. Y a las cooperaciones del sistema. El cambio es en uno mismo nosotros. Somos el cambio. Bendiciones. Y como te abren. Te dicen bendiciones. Como que te quieren ser cristianos. Como que quieren ayudarte. Mira hermanos. Esta es la palabra. Todas esas cosas. Increíble. Va a curar drogas. Va a curar la adicción de las drogas. Va a curar las enfermedades mentalidades. Espirituales. Van a curar cosas que nosotros tuvimos problemas con enfermedades sexuales. Con mujeres sucias. Hombres sucios. Lo que sea en el nombre de Jesucristo. Pánica. Ansiedad. Todas estas cosas. Va a curar. Una medicina. De la nueva orden. De la nueva religión. Va a curar todo esto. Hermanos. Eso es lo que el diablo te dice. Eres el padre de mentira. Jesucristo. El Espíritu Santo. Cubre todo eso como nada. Lo que tienes a hacer hermanos. Es Hechos. 11.20. Ay santo Dios. 11.6. Dice. Es imposible. Agradar a Dios. Sin fe. Si vivimos con la fe de Jesucristo. Y el poder del Espíritu Santo. El Señor te sana. El Señor te cambia. El Señor te transforma. El Señor te da la paz. Te da la tranquilidad. No hay pesadillas. El Señor te hace libre. El Señor lo que quiere. Es que te humilles. El Señor quiere que tú abres tu corazón. El Señor quiere que tú abres tu vida. Tu mente. A Dios. Que confía en Dios. Que Él es tu Dios. Ya no te puedes engañar con las nuevas religiones. Con los profetas. Con las creencias. Tú solamente crees en tu Dios. Si te quedas con eso. Vas al fin. Te pides a Dios que quieres nacer de nuevo. Que quieres cambiar la vieja persona dentro de ti. Aleluya. Pero me gusta. Como la nueva religión te dice que vas a nacer de nuevo. Y la palabra de Dios lo dice grandemente. En Juan capítulo 3.7. Que dice. No puedes entrar al reino de Dios. Si no naces de nuevo. El que no tiene discernimiento. Mira la palabra de Dios. Dice. Nacer de nuevo. Y esta nueva religión. O nueva medicina. Te está diciendo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que necesitas nacer de nuevo con esta medicina. Eso que es lo que es el diablo para confundirte. Tú lees la Biblia. Dicen. Tengo que nacer de nuevo. Pero no entiendes que significa nacer de nuevo. Tú te vas a esta nueva medicina. Y te dice que van a nacer de nuevo. Tú rápido ganas la medicina. Porque estás creyendo que la Biblia te está diciendo. Pero muchos no han entendido. Nacer de nuevo. Es matar el viejo persona dentro de ti. Es dejar a Dios transformar tu vida. Es dejar a Dios a cambiarte. Es a purificar tu vida. A pedirle perdón. A llorar. A sacar todas tus emociones. Dolores. A perdonar a las personas que te ofendieron. Aleluya. Es creer y vivirle la gloria de Dios. Aleluya. Esta medicina te puede ofrecerle el mundo entero. Te puedes recibir oro. Plata. Paz. Tranquilidad. Quita la droga. Quita esto. Te quita todas estas cosas. Pero Jesucristo te transforma. Jesucristo te lleva al cielo. Esta medicina no te va a llevar al cielo. Pero también sabe lo que pasa. Que cuando tú te metes a la nueva religión. Tú recibes la marca de la bestia. Y cuando tú recibes la marca de la bestia. No puedes entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque la marca de la bestia. Es negando a Jesucristo. Negando al Padre. Negando al Espíritu Santo. Y creer en estos demonios. Creer en estos dioses. Creer en estas creencias. Creer en todas estas falsidades y mentiras del diablo. Aleluya. Vas a creer en estas cosas. Y vas a perder tu vida. Y te vas para el infierno. Por eso lo que muchos no han entendido. La nueva religión. Tiene que empezar la nueva orden. La nueva orden es la orden de Satanás. La orden del Anticristo. La orden de la nueva religión. La orden del mundo cambial. Un mundo sin Jesús. Un mundo sin el Espíritu Santo. Un mundo sin el Padre Eterno. Aleluya. Y muchos hoy en día. La metafísica religión. O la Baha'ísti. La Baha'íst fe. De ese hombre de Persia. En 1918-12. Está engañando al mundo entero. Ha engañado a los científicos. Ha engañado a los artistas. Los actores. Ha engañado a la gente en la televisión. Ha engañado a la gente en los videos. Espera pa' qué. Pero el Espíritu Santo también está cambiando. Mira cómo cambió el Espíritu Santo a Darianchi. Mira cómo el Espíritu Santo ha cambiado personas en el nombre de Jesús. Es que con Dios nadie se mete. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Él es el Rey de Reyes. El Señor de señores. El engaño de Satanás a la nueva religión del mundo. Es rechaza a Jesucristo. Y tienes una nueva vida. Te van a prometer muchas cosas. Te pueden regalar dinero. Te pueden. Como dice la palabra de Dios. Cuando recibe la marca de la bestia. ¿Qué dice? Que puedes vender. Puedes comprar. Y los que no reciben la marca de la bestia. No compran. No venden. Aleluya. ¿Por qué? Porque el diablo está diciendo. Te voy a ofrecer algo. Te voy a engañar. Te voy a confundir. Quiero hacer algo bueno para tu vida. Porque el diablo quiere ser Dios. Pero que el Señor reprenda al diablo. En el nombre de Jesús. Que el Señor queme el diablo. En el infierno. En el nombre de Jesucristo. La nueva religión te ofrece mentira. La nueva religión te ofrece engaños. La nueva religión te ofrece. Y dice. Mira. Tú y tus dioses. Los puede adorar. Es la misma religión. Es los mismos dioses. No hay nada malo. Dios está donde quiera. Así. La reencarnación. Y todas estas creencias. Que están creyendo. Del viejo testimonio. O del viejo. Se llaman las religiones. Del Eastern Religiones. Que vienen las religiones de Europa. Y muchos están creyendo. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo. Cuando tú tienes el Espíritu Santo. Esto es basura. Esto es basura del diablo. Esto son engaños. Esto es confusión. Y el que no tiene entendimiento de Dios. Va a creer. Como te dije. El hermanos. Dice. La nueva medicina. Te hace. Nacer de nuevo. Y para entrar al reino de Dios. Necesitas nacer de nuevo. El Señor me puso que enseñe ese ejemplo. En este momento proféticamente. El Señor no quiere que te confundas. Con la nueva religión. El Señor no quiere que te confundas. Con los nuevos pensamientos. La nueva idolatría. La nueva idolatría. Idolatía. Idolatía. El Señor quiere que abre tus ojos. En esta noche. En el Espíritu. Y empieces a buscar a Dios. Empieces a analar a Dios. Empieces a llorarle a Dios. Empieces a vivir para Dios. Empieces a vivir la gloria de Dios. Porque todas las religiones antiguas. Del pasado. No ven a Jesucristo como Dios. Lo ven como un investigador. Porque hoy en día. La religión judía. Negó a Jesucristo. La religión islam. Que hizo los islam. Ven a Jesucristo como profeta. La religión de hinduismo. Lo llaman Yeshua. Lo ven como profeta. Como una buena persona. No lo ven como Dios. Es que el mundo. No ve a Jesucristo como Dios. Pero si nosotros. Vemos a Jesucristo como Dios. Nosotros le damos cachetada. Al mero diablo. Nosotros le damos cachetada. Al mundo. A la nueva religión. A los que no piensan de esta manera. Porque en el nombre de Jesucristo. Toda esa gente. Que piensan de esta manera. Se van para el infierno. Por eso la Biblia dice. Que hay dos puertas. Está la puerta grande. De destrucción. Y muchas la van a encontrar. Y está la puerta. Bienaventurado. La puerta pequeña. Que muchos. El que la encuentra. Bienaventurados. Aleluya. La puerta de la salvación. Jesucristo. Por eso Jesús dijo. Juan 14.6. Dijo. Yo soy el camino. Y la verdad. Nadie viene al Padre. Sino por Jesús. El camino es Jesús. El camino no es metafísica. El camino no es la nueva religión. El camino no es la iglesia católica. El camino no es el Papa. El camino no es la Virgen. El camino no es Buda. No es Ala. No es Krishna. No es nada de los dioses Shinisco, Barista, Krishna, Vusuu. Todos estos dioses paganos. O dioses ajenos. Acuna dice la palabra de Dios. El camino es Jesucristo. Si tú quieres llegar al Señor. Si tú quieres llegar al Padre Celestial. Tienes conocer a Jesucristo. Conociendo a Jesucristo llega el Padre. Porque el Padre está en Jesús. Y Jesús está en el Padre. Hoy es el tiempo que abre tus ojos en el Espíritu. Y reconozca la verdad. Y no deje el diablo engañarte ni confundirte más. Como te dicen. Esta nueva medicina. Esta nueva religión. Te abre el tercer ojo. El tercer ojo. Para que muchos no han entendido. Es como tu poder espiritual. Es como usar tu cuerpo. Que tiene poder. Pero lo que la gente no entiende. En abrir el tercer ojo. Es abrir la puerta. El camino a Satanás. Con sus demonios. Y al final del día. ¿Qué va a hacer Dios? Dios va a traer el juicio. El lago de fuego. Está hecho para los demonios. Está hecho para los espíritus. Está hecho para los dioses paganos. Dioses falsos. Está hecho por las personas que nunca recibieron como Jesucristo. Como Dios y Salvador. Está hecho ese camino. Ese camino al infierno. Los que no están inscritos en el libro de la vida. Hermanos. Hoy es la noche. Donde el Señor te dice. Reconozca las altamañas del diablo. Abre tus ojos en el espíritu. Clame a Dios. Y todo hermano. Hermana. Que habla de espiritunismo. O te habla de espirituales. Y guías. No viene de Dios. Ese no es el poder del Espíritu Santo. Ese es el poder de Satanás y sus demonios. Aprenda a abrir tus ojos. Los judíos. Los cristianos. No nosotros. Estamos meritando. La manera que meritamos. Abrimos. Cerramos nuestros ojos. Y le hablamos a Dios en nuestra mente. Y deshogamos. Y lloramos. Y clamamos. Y los humillamos. Y los postramos a un Dios vivo que está en el cielo. Aleluya. El resto del mundo deja que aprendan a respirar. Dejan que aprendan a meditar. Dejan aprender a usar su misma forma de ser. Porque el que guía a nosotros. Dice la palabra de Dios en Romanos 8.14. Los hijos de Dios verdaderos. Son guiados por el Espíritu Santo. No somos guiados por espíritus. No somos guiados por demonios. No somos guiados por dioses paganos. No somos guiados por creencias falsas. Por mentiras y engaños de profesores y maestros de la brujería. Somos guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el sello de Dios. Y cuando tú tienes el Espíritu Santo. Tú tienes el sello de Dios. El día del rapto. La trompeta tocará. Y los muertos en Cristo. Y toda la gente que está en la tierra con el Espíritu Santo. Con el sello de Dios. Se van de la tierra. Y los que no escucharon que fueron rebeldes y necio. La nueva religión es tu nuevo Dios. La única manera que tú entras al reino de Dios. Después de que la trompeta tocará. Y la iglesia se va. Tienes morir por Jesucristo. Cuando te van a perseguir a frente de ellos. Y te dicen. Tú conoces a Jesús. Y si tú dices. No, yo no conozco a Jesús. No te matan. Y el que dice. Sí, yo muero por Jesús. Le cortan la cabeza. Eso se llama la persigración. Por eso la Biblia dice. Mateo 5, 9, 10 dice. Bienaventurados los que son perseguidos por la causa de Cristo. Porque el reino de Dios es de ellos. Alégrasen como la ley de los profetas. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Que el Espíritu Santo. Abre tus ojos esta noche. Y esté preparado. Porque el diablo viene con todo infierno o demonio. Para engañarte y confundirte. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dios te bendiga. Buenas noches. Amén.